La consulta que le quiero hacer es, por lo que usted está contando, es un producto de alta sofisticación, sirve para desinfección, sobre todo en lugares públicos, importante, de ahí su costo. Esto hay que preparar otra vez con agua determinada cantidad. Ahora entiendo por qué compraron los tambores y también sobrefacturados, porque parece que unos tambores que cuestan normalmente en el mercado 150 mil, compraron por 300 mil cada tambor. Mi pregunta es, en estos casos, ¿quién diablos certifica la calidad del producto? Ustedes están vendiendo y representando un producto que viene con certificación, que ha de tener su propio ISO, que ha de tener un montón de cosas que cumple. Pero resúltese que alguien está proveyendo supuestamente ese mismo producto. Y acá voy a otra pregunta, don Walter. Usted vio los precios que han cobrado. ¿Esos precios son iguales, son más bajos o son más altos de los que usted vende al por mayor al Estado paraguayo? Bueno, nosotros, así tal cual como estaba la otra entrevista, nosotros nuestro precio ya máximo, al tope, tope, diríamos, creo que no llega a los 150 mil cuadrillas. Esto es, y por supuesto, eso es mercado público, porque las instituciones públicas a veces te pagan X tiempo, no te pagan enseguida, a veces te pagan 6 meses, 8 meses, que tenés que calcular tu interés financiero, todo esto, pero... ¿Me repite el precio, me repite el precio, don Walter? ¿A cuánto vende? Bueno, hay... 150 mil, dijo, ¿verdad? Los 150 mil es el precio máximo a ciertas instituciones que tienen problemas de pago. Y o sea que usted en estos momentos, don Walter, está viendo que esta gente cobró 358 mil guaraníes por algo que usted, como mucho, puede facturar 150 mil. O sea que acá tenemos no solamente sospecha de que no compraron el producto que ellos dicen haber comprado, a lo mejor era agua nomás con algún desodorante, tenemos la sospecha de que no sabemos que compraron, porque obvio no compraron del proveedor representante, pero además estamos viendo que inflaron el precio cuanto menos en un 200%. Nosotros realmente tenemos las alturaciones en las cuales a estas personas que son de mercado privado, entonces tienen un mejor precio. Los 150 mil guaraníes ya es un precio para licitaciones donde no pagan las cuentas en un X tiempo, entonces uno tiene que calcular todo tu interés financiero. Pero sí, mercado privado está con 120 mil, 150 mil, 180 mil, varía en algún porcentaje por ciertas matemáticas que hacemos. Stefi, poneme por favor la factura mientras hablamos con don Walter. Las dos últimas que te pasé, que son las que subió el colega Héctor Alegre. Gracias a Héctor también de paso. 358 mil, miren un poco muchachos ahí, la factura. Miren el precio, lo que don Walter, que vende el producto certificado, hizo que le importará del extranjero, lo que sea. Decime, ¿puedo ver cuánto vende? Porque él primero creo que está ahí. A ver si nos ponen acá en el video wall también. En el video wall, si nos pueden poner, nos van a ayudar mucho, nos queda un poco lejos el monitor. Ahí está. Detergente desinfectante, 300... ¿En la marca me repite, don Walter? Alca DDS. Alca DDS. 50 detergentes desinfectantes, Alca DDS, 358 mil guaraníes. Y don Walter está diciendo que lo más, más, más caro que ellos podrían cobrar es 150. Y que en algunas otras situaciones el precio puede inclusive racionalizarse hasta 120 mil guaraníes. Tengo dos últimas preguntas antes de dejarle ir, don Walter. La primera es, ¿qué sintió cuando vio esto ayer, cuando vio su producto manoseado de esta manera? Bueno, la verdad que nosotros estábamos muy preocupados más todavía si eso está comercializado en tambores, porque eso no está permitido, nosotros tenemos un contrato con la gente de Francia, en la cual eso se vende así, como es la presentación de ustedes también. Brasco por un litro para ir diluyendo de acuerdo a tus necesidades. O sea, tenés un balde de un litro, necesitaste cuatro litros, pero bueno, tenés el dosificador de 20 ml, que eso equivale a cuatro litros de agua. Nosotros no nos podemos responsabilitar, ni podemos ni nunca, vamos a hacer una manipulación de abrir el producto y, por ejemplo, verter todo el contenido del fraco va a poner en tambores de 200 litros. No está permitido eso, o sea, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso.